Música Y miren así es el parque de Tamazulapan, ya que andamos dando una vuelta por acá, así se ve, pues está cerrado al público, voy a pedir permiso al ayuntamiento a ver si me da chance grabar un poquito nada más aquí Miren así luce el ayuntamiento, que bonito, que bonitas piedras tiene ahí, los arcos Yo diría que es el ayuntamiento, no sé si es el ayuntamiento, ahí está la oficina de registro Ahí ya está el kiosco, pero pues bueno no se puede entrar, tiene una cinta y pues bueno hay que ser respetuosos también Ahí ya está el kiosco, pero pues bueno no se puede entrar, tiene una cinta y pues bueno hay que ser respetuosos también Aquí está la parroquia aquí de la capilla, la parroquia de Tamazulapan, ahí para que no les haya permitido entrar, pero ya estamos aquí Que grande es la verdad, está grande, está bonito, miren todas esas áreas verdes que tiene Ahí está la parroquia Digo, le se ve rara de un lado, es más, más ancha que del otro Algo diferente Vete Vete Parroquia Vete Y Vete y miren la virgen que celebran aquí en Tamazulapan es la virgen de la natividad de María igual que allá en Putla celebramos allá en septiembre aquí también la celebran ahí tenemos a la virgencita de la natividad de María en una de sus siestas patronales porque tienen otra también y el 3 de mayo aquí celebran al señor del desmayo de Putla Putla, Oaxaca todos pasaron los sábados porque hay mucha gente aquí nada más es pues de los taxis y bueno acá hay otro ojo de agua también la tortuga del canal del sapo pues por contingencia creo que está cerrado parece que dice que son santuarios de tortugas algo así pero pues no hay ni uno a ver en los pases si hay yeralitos a ver en los pases no hay ni uno no hay ni uno o no hay ni uno no hay ni uno o no hay ni uno y bueno aquí está otro ojo de agua todos los manantíjoles pues hay una advertencia de que está cerrado por la convivencia pero no me voy a agarrar pero bueno no nos vamos a meter nada más a grabar así los pescaditos hay anas también miren como no hay gente chequen cuántos pescados hay y pues hay lama porque pues no 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 están usando todo este este ojo de agua pero están en el montón de pescaditos y el montón de lama así se ve el ojo de agua otro ojo de agua uno de tantos ojos de aguas que hay aquí en tamazulapa pues hay muchos ojos de agua porque hijo le ha de ver mucha agua subterránea de donde salga el agua porque no me explico de otra manera creo que en el balneario alguien a tonalzin pues nos está diciendo que cuántos litros salen por segundo o sea es mucha agua y de donde vendrá quien sabe hay un este una leyenda que dice que segunda allá de santiaguapuala allá por nochistlán dicen que de allá puede que venga esa agua pues miren está un poco sucio porque la verdad pues no no están usando todo esto y bueno ahí está el ojo de agua chiquenlo ahí cambia el color ahí se ve como burbujea el colorcito de ahí donde va burbujeando todo ese espacio todo eso es el ojo de agua híjole si se hondo eh pensé que estaba bajito pero no si está hondo hasta parece como una cueva adentro no voy a inspeccionarlas claro está se ve hondo eh no no sé que tan profundo sea ah 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 Gracias por ver el video.